¡Buenas! ¿Qué tal estáis? Ay, Dios mío, yo estoy flipando hoy, ¿vale? Porque me ha llegado una caja que viene directita De este New York, New York Ella motivadísima Y es que gracias a mi súper amigo Uno de mis mejores amigos en la vida Que se llama Javi, Instagram Cueva de las Maravillas Por aquí yo os lo dejo Se ha ido de viaje a Nueva York A darme toda la envidia del universo Que ahora mi siguiente día es de sí o sí Tiene que ser Nueva York desde las fotos que me ha pasado Locurote, ¿no? Pues así estamos Muertos de las vidas Pero claro, como buen amigo Me dijo, Patrick Si quieres algo De la tienda de Harry Potter De Nueva York Solo tienes que mandarme un mensaje Y mi cara fue como así Regina George Claro, yo me volví loca Se me fue la olla Dije, bueno, tampoco le voy a pedir cosas muy grandes Porque tampoco me parece plan Que es un viaje ya muy caro de por sí Y como para encima estar pagando Más y más equipaje Cuando me dijo que no llevaba Entonces dije, bueno, pues le voy a pedir así Los must have Que tampoco son muy pocos Le pedí creo que nueve cosas Pero bueno, casi todo es chiquitito O cosas que no se rompen Bueno, hay una cosa Que sí se puede romper Espero que me guste Y bueno, pues por aquí tenemos La cajuca ¡Ay, socorro! Estoy muerta de emoción Pero de verdad O sea, puede ser que llore en este vídeo Se me van a caer las pestañas Así que bueno, vamos a abrirlo Porque yo no aguanto más Este vídeo se merece una intro Unboxing Harry Potter Nueva York Bueno, me lo manda aquí En una cajuca de Poculcha Digo yo que esta será la parte de arriba Poculcha, qué lástima ya Que no se puede pedir Porque si no te vienen unas aduanas Que te caga viva ¡O Dios, el pobre! ¡O Dios! ¡Ay, ay, ay! ¡Socorro! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Me muero, me muero, me muero Me va a dar algo a mí A ver qué pone aquí Mi superpatry Espero que disfrutes muchísimo De todo el merchandising de Harry Potter Yo creo que te habrías llevado Todo a la tienda entera Ya Te he metido también dos detalles Que quería tener contigo Por ser tan genial Y por ayudarme tanto A completar mi colección Del Señor de los Anillos ¡Oh, oh, oh! ¡Me muero! Él es lo más Deseando vernos pronto Los... ¿Ozicos? ¡Ah, Dios! Deseando vernos pronto Los hocicos Para tirarnos de los pelos Por lo que más ¿Y tanto? Eh, potata No tenía postal de Harry Así que tienes que conformar Con Pluto Ja, ja, ja Un besito enorme, Javi ¡Ay, lo adoro! Y bueno, pues voy a empezar Bueno, pues por la cajuca Bueno, mirad Es que me la han mandado En esta caja tan preciosa De la Disney Eh, ay, Dios mío Que por cierto Se van a venir más vídeos de Disney Y eh, que no es todo Harry Potter Pero ahora mismo pues Mmm... O fallar todo Harry Potter Que queréis que os diga Esto va por épocas ¡Ay, Dios mío! Me voy a morir Y bueno Esto fue uno de los engarros Que le hice así como de última hora Porque se lo había pedido Este mismo producto En otro color Y estaba agotado, ¿vale? Yo lo había pedido En rosa, chicle, pasteloso Y no había, ¿vale? Entonces, eh... Pues a último remedio Le dije Vale, pues cógemela En otro color Me da igual Quiero esa taza Sí o sí Ay, mirad el papel, por favor Con el que te mueven las cosas Socorro Ya está ¡Me desmayo! Ay, Dios mío Dios mío Ay, Dios mío Está perfecta Ay, socorro Mirad Es esta tazuca de aquí De Wizarding World Harry Potter, Nueva York Eh, Dios mío Me muero Mirad Como veis Es exclusiva de la tienda De Harry Potter, Nueva York Y esta misma taza Es que la tienen En varios colores Yo la quería en rosa Ese tono de rosa Ese Eh, pero estaba agotada Entonces le dije a Javi Mira, me da igual Pues cógela en el color que sea Porque yo la quiero tener Sí o sí Dios mío Dios mío Dios mío Mirad Ay, que el precio está en dólares Nunca había tenido nada en dólares Me muero Bueno, por aquí me ha metido El folletín que te dan En la tienda De Harry Potter, Nueva York Que le dije Porfa, cógeme uno Eh, porque te viene básicamente Lo que es la distribución De la tienda Y bueno Que yo lo quiero para marcarlo ¿Vale? Yo esto lo voy a comprar Un marquito Y lo voy a colgar aquí En la pared esta Y lo voy a hacer certito Bueno, me ha metido también La bolsuca De la tienda de Harry Potter Mirad Y hablando de bolsucas Eso sí que a mí Nos hemos escapado Porque vi Eh, bueno No sabéis La de vídeos que vi De Harry Potter Shop ¿Vale? De Nueva York Y empecé a ver Estas bolsas reutilizables Que yo las utilizo Un mogollón Cuando me voy a la compra O cuando me voy de viaje O cuando voy a llevar Muchas cosas a algún sitio ¿Vale? Lo que sea Y bueno Pues yo quería Absolutamente Todos los modelos De bolsas reutilizables Que estuvieran en esa tienda Y voy a empezar Por la que más me gusta Que sin duda Es esta Que es la de Honey Ducks Dios mío Es preciosa No me digáis Y mirad Qué bolsa más bonita Por favor Estaréis diciendo Vaya mierda ¿En serio te ilusionas Así por una bolsa? Pero sí Yo quería todas las bolsas Reutilizables de allí Porque es que Solo se venden allí Y es que me parecen De lo más bonito del mundo O sea Es que hasta para decorar Así zonas del cuarto Las rellenas Aunque sea de papel burbuja Y la pones así Como una forma chachi Y Dios mío Que yo las pienso poner todas Debajo del árbol de Navidad Que me quiero formar De Harry Potter Así todas Con las sucos y tal Y yo creo que va a quedar La siguiente que le pedí Fue esta Que este lado decís Va Harry Potter Nueva York Ok Es preciosa Es como una portada Del periódico Aquí pone The New York Ghost La siguiente que le pedí Fue esta de aquí De Butterbeer Que esta creo Creo Que igual llegué a verla En Londres En alguna tienda Y luego de la emoción Dando vueltas No la cogí No me acuerdo Pero no sé Por qué me suena Pero bueno Yo se la quería pedir Porque también es Súper Súper Bonita Me encanta Y por último El top de los tops Después de la de Honeydux Que es esta Que esta creo Que es la más nueva Que han sacado Y casi me muero O sea Es con el estampado De Hogwarts Y a mi me quiere Talgo Este es mi fondo De pantalla del móvil A todo esto Todas llevan Que no lo he dicho Un bolsito aquí Que pone lo de Harry Potter Nueva York ¿Veis? Súper bonito Me encanta Me encanta Me encanta O sea de verdad Yo quería todas estas chorradas Bueno por aquí Mi Javi trayendo Mi subibra canaria Como yo Bueno las mejores chocolatinas Del mundo mundial Son estas ¿Vale? Son estas Y bueno vamos a seguir abriendo Como veis Aquí quedan varias cosas Esto es chiquitito ¿Vale? Esto es lo que queda Si os esperabais Otros tesoros Lo siento Pero no Y bueno voy a empezar Por este Que se ve lo que es Y es el pin Ay Dios mío Me muero Ay 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 Es el pin exclusivo De la tienda de Nueva York Que hay dos Hay otro que es Con el Fenix Pero yo quería Este concretamente Que es el que pone Simplemente lo de Harry Potter Nueva York Y a mi me va a dar algo O sea yo lo quería Si o si Costaba 8 dólares La verdad que la tienda Es saladita ¿Vale? Más cositas Esto es lo siguiente Que le pedí Que me volví mega loca ¿Vale? Como veis todo lo que le he pedido Son cosas con el logo de la tienda O cosas así Porque para hacerle cargar con cosas Que antes o después Lo voy a poder conseguir aquí Pues no me parece justo Ni lógico ¿Vale? Y bueno Este costaba 4 dólares Y bueno Es el del logo De la tienda Que bueno Está el Fenix Por dos lados Y ahora vamos Con el plato Que son dos adornos De navidad Que me han hecho Me han costado la vida Pero yo los quería tener Si o si O sea yo dije Dios mío Yo Javi no puede venirte Sin traerme estos adornos Por favor Te lo ruego Te lo suplico Exploto ¿Vale? Yo los quería tener Si o si Y bueno Este Mira que le dije Mientras sea este adorno Trae mi personaje que sea Pero si está Dumbledore Tiene Dumbledore Ay Dios mío Me muero Me da algo Mira Ay socorro Son los adornos Que venden en la tienda De Harry Potter Nueva York Que también los venden En Universal Orlando Como veis Dumbledore se mueve Y ay Dios mío Es que es precioso Me va a dar algo a mí Ay 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 Que bonito Es que es súper bonito O sea está súper bien hecho Y es como de metal Lo guay Porque no se va a romper ¿Vale? Y este si fue una salada Fue 25 dólares O sea Con este adorno de navidad Me compré yo Toda la bola de mi árbol Del año pasado Para que os hagáis la idea Los chinos Y el otro adorno Que le pedí ¿Os podéis hacer la idea De cuáles? Si me conocéis Vais a saber cuáles Porque yo otra cosa no Pero soy súper predecible ¿Vale? Y como no Qué bonito Este caso Se lo dejo atrás Además ¿Por qué? Ay Dios mío Me muero Mira Me da algo 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 Es que es súper bonito Ay Dios mío Mira Es el de Beauty Box El de la cajita De la crajeas También es de metal ¿Vale? Esto me parece a mí Un detallazo Porque si te vas de viaje Para allá Y te lo quieres Estar en maleta Está súper bien pensado Que sean de metal Porque no se te va a romper Porque no es ni plástico Ni cristal Ni cosas de estas Bueno Este se ve que se ha roto La etiqueta O igual se lo arranque Cuando le quite el papel Pero Pero costaba 15 dólares ¿Vale? No se me va a olvidar ¿Cuál le cuesta más? ¿Este o este? Y ahora pues aquí Dos cositas Que esto sí que no lo esperaba Grabar en este vídeo Que son dos Mystery Dos mystery regalos ¿Vale? Porque Pone que me han mandado El de Detayuco Que no sé Que podrá ser La verdad No tengo ni malpajolera idea Ni siquiera sabía Que vendría nada Bueno Miren aquí en papel Por aquí ya estoy Yendo Harry Potter Me va a dar un chungo Ay 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 ¿Qué es esto? Ay no Ay 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 Yo esto no se lo pedí Porque no sabía Ni que existía Más ni a ver Ay 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 Me encanta Qué detallazo Es precioso Dios mío Me muero Ay Javi Muchísimas gracias Me va a dar algo Socorro Él iba para la nevera Igual que la bolsa Claro Igual que la bolsa Igual que mi reloj Igual que todo ¿Vale? Eh Dios mío Me muero Ya después de eso Ya insuperable Vale vale Vamos a ver Qué es esto Esto pesa más Es súper duro Y es más grande Eh No tengo ni pajorera Lo que puede ser Tampoco Javi Crying baby Socorro Un especter ¿Vale? Eh Socorro No puede ser Te ha potado un huevo Porque además El más caro Es que estoy llorando Literal Porque además De todo lo que me voy a regalar Lo que más me gustaba De la tienda Son los adornos de navidad Es lo que más 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 Me gustaba Y Dios mío Mirar esto Me ha comprado A Rowena Ravenclaw Me va a dar algo a mí Lo mato Es que lo voy a matar Dios mío No me lo esperaba Absolutamente Nada Dios Que llanto Es que ahora Tengo tres Ay me muero Muchísimas gracias O sea de verdad Mirad por favor Mirad mi ojo Se me derrite el maquillaje Auxilio Lo malo Muchísimas gracias De verdad O sea no me lo puedo creer Gracias 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 Es que son súper bonitos Socorro Es precioso No me lo esperaba nada Gracias de verdad Por los dos detallazos O sea no me lo esperaba Nada Tengo que decir Que el de El adorno de Rowena Si sabía que existía Pero yo le pedí Dumbledore Porque ya eran 25 pavos Y ya era como Que parecen Chorradas Porque es todo Cosas pequeñas Pero es que hay 90 dólares Aquí O sea Y yo pues soy pobre Rica todavía No soy Así que básicamente Por eso no le pedí Otro adorno de la rana Porque dije 25 dólares cada uno Hay 5 o 6 modelos Dije Me desbanco aquí Así que que haya tenido El detallazo de regalarme Otro O sea de verdad Estoy In love total Pero in love total Y el imán Que no se lo pedí Porque yo no sabía Ni que existía Pues la gente graba mucho Pero tiende a grabar Básicamente Más o menos Lo mismo siempre Entonces Se me ha despegado La pestaña Mira Javi Esto es por tu culpa Vale Mira Saca 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 Esta ridícula Mamá Así que de verdad Javi Muchísimas gracias O sea Estoy deseando Volver a las palmas Y verte el careto O sea Gracias a ti El mejor Pensando En toda mi habitación Ya lo tengo Así que de verdad Muchísimas Muchísimas gracias Espero yo poder ir algún día A Nueva York también Y desbancar Medido allí Un besito Muy 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 grande Y a todos y todas Los que me veis Espero que os haya gustado Muchísimo este vídeo Dejadme en comentarios Que ha sido vuestra cosa Favorita Si tú Crying como yo Cuando abrí el segundo adorno Que de verdad Casi me desmayo No te olvides Como siempre De seguirme por aquí abajo Por mis redes sociales Muchísimas gracias Por verme Un besito muy grande Y nos vemos En el próximo vídeo Como siempre Mi culo no está rápido Nos dieron las tres Cerramos todas las noches Y nos dormimos a las diez Ando rezándole a Dios Pa' repetirlo otra vez ¡Suscríbete!